A3 media es uno de los valores que tenemos en el punto de mira y en el que no descartamos una toma de posiciones para las próximas sesiones. Ha corregido levemente la tendencia alcista de comienzos del mes de septiembre, pero un cierre por encima de los 11,57 euros, precios muy cercanos a los actuales, sería la primera señal de fortaleza que nos haría pensar en la continuación de las subidas. La resistencia clave se encuentra en los 12,45 euros, máximos anuales. La superación de estos precios confirmaría la continuación de las alzas hasta los máximos históricos que en 2006 marcó en los 15,05 euros. Mantendremos el optimismo en el valor mientras siga respetando los 10,18 euros, primer nivel de soporte y mínimos del pasado mes de noviembre. Gracias. 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 Gracias.